Medalla a la maestría artesanal, el legado. Fue la lana misma quien le enseñó a Ana Silvia Rincón Ojeda cómo debía ser hilada. Poco a poco, sus dedos de niña se acostumbraron al hilo, a la ruda y tierna fibra de las ovejas. El páramo y los cultivos de papa, habas y maíz de su natal boyacá eran su taller al aire libre. Ana Silvia se ha encargado de transmitir el amor por el oficio del hilado a sus 16 hijos, con quienes ha compartido los procesos de limpiar, escarmenar, hilar y lavar la lana de oveja para luego venderla en la plaza de mercado de Sogamoso. Silvino Ariusto, el mayor de los nietos hombres, heredó esa pasión por la lana y el oficio de la tejeduría. A sus 94 años, Ana Silvia aún vende lana y plantas los días de mercado, y es la dueña y maestra de ese oficio entre muisca y español, que hace de Boyacá una tierra de mantas.